Hola, soy Denise Griffith de Buenos Aires y comparto un poema de mi libro Carencia para Leyendo Poesía en Casa. Decí Agua. A Víctor lo encontraron cerca de los bosques de los Pirineos en Aveirón cuando tenía 12 años en 1799. Víctor ponía la mano en la olla y no le quemaba el calor. A Víctor le gritaban al lado y ni se daba cuenta. En el proceso de civilización lo educan y le enseñan en francés. Agua. Decí Agua. Si no decís Agua, no te doy el vaso. Le muestran cómo abrir la boca. Él abre la boca queriendo comunicarse y no sale nada. ¿Cuántas veces damos por sentado que hablamos? Libro, le enseñan. Esto es un libro. Víctor hizo progresos, aunque nunca pudo desarrollar el lenguaje. Ni escrito ni verbal. Y sin lenguaje no hay pensamientos, dicen.